CRECIENDO CON LA MÚSICA Y el piano fue como un refugio, como una terapia, donde el concepto de la muerte, el concepto de la pérdida, todos esos conceptos tan difíciles, los pude resolver de una cierta manera y darles un sentido. También le di un sentido también a mi futuro y a lo que iba a ser en mi vida. Mi llegada a Suiza fue un conjunto de casualidades. Tenía 18 años, acababa de acabar la prepa. Mi hermano estaba aquí estudiando, lo vine a visitar, a vender helados durante el verano para ganar un poco de dinero. Se me abrió una puerta en el conservatorio por un amigo, me escucharon, me propusieron quedarme para tomar clases durante un año, ese año sabático que yo estaba buscando para aprender francés. Y es ahí que empecé verdaderamente a estudiar el piano. Hace cinco años decidí llevar a cabo esa necesidad que tenía de ayudar a los niños de México, con la creación de mi fundación Creciendo con la Música, que le da acceso a la música a más de 360 niños en La Coronilla, que es una de las colonias marginadas de Guadalajara. Logré recolectar más de 100 instrumentos y los mandamos a Guadalajara para que los niños tuvieran una educación musical de calidad. Contratamos a profesores. La finalidad del proyecto no es hacer músicos, no es hacer orquestas. La finalidad del proyecto es verdaderamente el impacto que tiene la música en su vida, en el ahora. Lo que más me gusta, por ejemplo, de que se hable de mi historia, es de que puedo inspirar a personas, de que sí se puede. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, puedes lograr cosas que nunca te habías imaginado.